No sé para qué volviste, qué mal me acercó, la tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor. Y ahora, ven a mirar, ven que al final de mi amor ya no quita nada. Solo una poca canción, la vuelta con mi guitarra. Y hace rato que tres de allá, mi samba por olvidar. Y hace rato que tres de allá, mi samba y mi amor ya no quita nada. No sé si ya lo sabrías, mi vida se vive contigo. ¿Cómo dice él? Contigo mi amor, contigo. Qué mal me acercó. Mis manos ya son de bar. Me acercó a mi amor, me acercó a mi amor. Y ahora que mi pan cae el sol, no sé qué venís buscando mi amor. Llorando mi amor, me acercó a mi amor. Llorando mi amor, me acercó a mi amor. Llorando mi amor, me acercó a mi amor. Ya no quita nada. Llorando mi amor, con mi amor. Hay solo una poca canción, la vuelta con mi guitarra. Y hace rato que tres de allá, mi amor. Mi llama Para bailar Porque el aplauso Porque el aplauso se le gustó ¡Tumbo Carioca! Buenas noches para todos